¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pero! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir con eso? Ya, otro intento más Otro intento más ¡Ay! Cuidado ¡Ya! ¡Puya! ¡Por favor! ¡Que falta de respeto! ¡Sea el mono! Ya, todo de nuevo Ya, cuidado ¡Cuidado! ¡Uy! Tenía que morir justo ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay! ¡Tiene que ser un pecado! A ver, ya, ya, ya Voy a tratar un poquito más de hablar Eh, sé que tengo que hacerlo ¡Ah, bueno! ¡Perfecto! Ya tenemos como para el primer bonus del momento El primer bonus Así es Y bueno, para recordar que sí Porque tenemos que tener Eh, o sea Hacer los bonus Porque es lo más importante Si queremos Hacer que todo vaya bien En esta serie Entonces Si tenemos muchos fails Yo creo que Pucha, lamentablemente Se va a tener que dividir Los capítulos que podemos tener en los mundos Sinceramente Tendrá que ser así Porque si lo vamos por mundo Se va a hacer muy corto Entonces no tendría sentido Yo creo que es mejor Ya dependiendo de la cantidad de fails Uy Bien Eso Uy Buena Ah, ya Ya lo domine Lo domine Eso Así Eso Uy Mira Ya lo tengo dominado Eso Bien Eso Vamos Por lo visto Aquí es más complicado A ver No ¿Qué hice? Casi me caigo Ya Casi me caigo A ver ¿Sería capaz de hacer esto ¿Sería capaz de hacer esto? Ah A ver Ya Pero ¿Por qué me tenía que matarme esa ruidita metálica? ¿Por qué? No tiene sentido Por favor Que falta de respeto Que falta de respeto Es el Diddy Kong En serio Que falta de respeto No Ya Ahí Mejor 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 Ya Cuidado Aquí Eso Ah Ya pero Eso es lo de menos Ay no Tiene que haber avanzado Uy no Espera Esperemos que avance Ya No Me estáis bromeando que había un pájaro ahí No Ay Pero tenía que morir con eso Ay Lo que me tenía que pasar Ay ya Uy Ay pero si soy Ay Tengo que Tener la oportunidad De 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 Ya Mejor hagámoslo Hagámoslo Ya A ver Es que quiero intentarlo Ay Pero así no Así no A ver Hay que intentarlo nuevamente Pues es que estoy fallando Ay Pensé que daría buen pulso Otra vez Otra vez Ay Ya Ay si Ay Ya Ahora Pucha Me tenía que matarme esa cosa No tiene sentido Es más complica Pucha Pero por qué No tiene sentido Ay Si no Si yo creo que es mejor así aún No importa si no tenemos una gran cantidad de mundos O sea No importa No Ay Pero Ay Ay Cuidado Eso Eso Bien Ya Eso Ya Uy No Pero ¿Qué hice? Ya Pues juega bien Oh Ay ¿En serio? ¿En serio? Que tan complicado aquí Que tan complicadísimo Ya Ahora sí Vámonos Abajo mejor Arriba ¿No? Pero mira Lo sabía Lo sabía Lo sabía Y pasamos el nivel Vamos Ya lo tenemos al 100% Manic Industrias Inc En serio Ahora nos vamos con Vulture Chase Bueno ¿Cómo nos va a resultar ahora Este nivel? Ah En serio Ya Eso significa que Vamos a tener intentos Ay Vamos Así me gusta Así me gusta Eso Vamos Nah Uy Buena 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 Oh Mira Será un Un Kremlin Golden Ah Cuidado 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 No Bien Ya No No Era un Kremlin Roy Antonio Ay ¿En serio? No Tenía que ser Ay No Perfecto Ah Ya Perfecto Ya Ay 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 Es que tenemos que hacer el bonus Ahí Ya Ay Vamos Vamos Perfecto Ya No Me están Deseando Ahora Quedarme Ahí Paradote En avanzar Ya Pucha Pucha ¿Por qué siempre lo pierdo así? Ay Cuidado No Ay En serio No pasa unos segundos Ya me muero Ya Listo Ay Ay Pucha Me tienes que matarme Una Ay Bata De nuevo Eso Ya Ay No Me Dechol El sonido Ay Pero Baja No 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 quiso Ni bajar Todo De nuevo Oh Lo atravesó Ya Oh Pero Ay Pero Pucha Ya Deja De morir Esto no es justo Para mi No es justo Para mi Ah Pucha Lo que voy Directo Para arriba Me mata No es justo Es que En serio Nunca falta Nunca falta El respeto Pucha Ay Tiene que ser Otro intento Más Por favor Ya Ahí Ahí Cuidado Ahí Ya Cuidado Ya Ya Ahora Si Ya Ay Cuidado Uy Ay Ya Bien Eso Ya Vamos Uy Vamos Lo 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 Uy Pero Ahora Nos falta Un bonus Si Nos falta Un bonus Nos falta Un bonus Ay A ver Nos falta Un bonus Pero Necesitamos Un enemigo En especifico Para hacerlo No A ver Necesitamos Avanzar Un poquito Ya Ahí A ver Si un enemigo Pequeño Nos puede ayudar No Tampoco No A ver A ver Necesitamos Un enemigo Pequeño No Ay Me tiene que pasar esto Ahora Ay No A ver Todo de nuevo A ver Pucha A ver Todo de nuevo Es que en serio Es que tenía que pasar Este Ya Buena Eso 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 Hicimos El bonus Ya Ay Tenía que morir En serio Y ahora si Nos vamos Con el siguiente Bonus Va Siguiente Nivel Ah Cierto Cierto Primero Primero Al bonus Y después Ya Lo otro Ay Si porque Primero El bonus Aquí Y después El bonus ¿Qué salió? Ah No salió Una rana No salió Una rana Que falta Respeto A ver No En serio Aquí Es injusto Re injusto De verdad Re injusto Puede ser Un Un delfín Y un Y un avestruz Solamente Dos animales Son Son útiles Aquí De verdad Ah Mira La mato Me tengo que matar En serio Me tengo que matar Mira Una avestruz Ya Vámonos Con la Avestruz No 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 alcancé ¿Qué? Ya Delfín Vamos ¿Qué? No sé ¿Qué pasó? No sé No sé ¿Qué pasó? Pensé Que iba a tener Ví delfín O sea Mi Mi avestruz Pero no Fue una estafa Fue una estafa Ya 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 Ahora sí Pero ya Po Ya Po Ya Po Ahora sí hubo tantos intentos Uy, una abeja ahí No, pero pucha Tenía que matar la pucha, no es justo Si se muere un animal me muero yo también Que justo Ah, no, po Espérate, ya, ahora sí Pero ya, po Uy, que me estafan de animal Uy, insisto me estafan siempre de animal Que falta de respeto Que falta de respeto En serio No, po El rinocerante, no, po No va a servir el rinocerante Ni la rana tampoco Ni el loro tampoco va a servir Sobre todo el delfín, sí Sobre todo esto Sí sirve Se ve raro Ya, hay que cuidar Hay que cuidar Este animalito en todo el nivel Hay que cuidarlo en todo el nivel Ahí, ya, letra O Perfecto Ya, letra Letra O Lista Ahora nos falta la letra N La N de N Ahora nos vamos al bonus Eso Vámonos Eso Eso Que sí se logra Ah, bueno Me dejó nadar en el aire Oye, en serio Existen los monos voladores Existen los monos voladores Vamos Si se pudo Si se pudo Tres ¿Cuántos ya llevamos? Ya, entonces Nos vamos con el Último nivel Porque la verdad Ya hemos cumplido el plazo de minutos Así es Ay Sí, porque ya hemos cumplido el plazo Entonces No lo puedo hacer tan largo En serio No tan largo No No Ay Esto aquí Esto aquí Se va flotando Con No sé qué decir Porque se me Olvida la letra Es que me encanta El randomizer Me encanta, me encanta Oye, quiero disculparme si no se ve tan bien La iluminación De la cámara, en serio Me quiero disculpar Solamente que Solamente que la La lámpara La tengo de otro lado De otra posición, entonces por eso Entonces, es por eso Eso Pero mira como ha cambiado de color Cuidado ahí, cuidado ahí Ya alcanzó Eso Ya, ahora si nos vamos aquí Eso No Ay, que miedo esa abeja Que miedo En serio Da miedo Tan 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 jajaja un delfín antonio como no me lo esperaba si un delfín antonio no lo siento lo siento y pasamos el nivel si lo logramos bueno gente aquí lo vamos a dejar y espero que les haya gustado este lindo capítulo de donkey gong country reptile randomizer y no olviden regalarme un programa para más contenido así que espero que les guste y muchos más así que besitos para todos chau orientado 1 2 2 Gracias por ver el video.